Vamos a revisar la solución nutritiva que utilizaremos para el cultivo de cáñamo. Esta está dividida para dos etapas. Comenzamos con la solución concentrada al 200% para la etapa vegetativa, dividida en tres soluciones. En 5 litros de agua, para la solución A, vamos a diluir 675 gramos de nitrato de calcio. Para 5 litros de agua en la solución B, vamos a diluir 250 gramos de nitrato de potasio, 100 gramos de fosfato monoamónico y 150 gramos de fosfato monopotásico. Para 5 litros de agua de la solución C, vamos a diluir 450 gramos de sulfato de magnesio, 150 gramos de sulfato de potasio, 30 gramos de quelato de hierro, 3 gramos de ácido bórico, 1.5 gramos de sulfato de cobre, 1.5 gramos de sulfato de manganeso, 0.9 gramos de sulfato de zinc y 0.2 gramos de molibdato de sodio. Continuamos con la solución concentrada al 200% para la etapa de la floración. Para 5 litros de agua en la solución A, vamos a diluir 300 gramos de nitrato de calcio. Para 5 litros de agua en la solución B, vamos a diluir 250 gramos de nitrato de potasio, 100 gramos de fosfato monoamónico y 750 gramos de fosfato monopotásico. Y continuamos con la solución C. En 5 litros de agua, vamos a diluir 450 gramos de sulfato de magnesio, 150 gramos de sulfato de potasio, 30 gramos de quelato de hierro, 3 gramos de ácido bórico, 1.5 gramos de sulfato de cobre, 1.5 gramos de sulfato de manganeso, 0.9 gramos de sulfato de zinc y 0.2 gramos de molibdato de sodio. En esta misma lección, puedes descargar la transcripción de la fórmula para que la imprimas. 5 litros de solución concentrada al 200% rinden 1.000 litros de solución nutritiva. En 1.000 litros de agua, se deben agregar 5 litros de solución A, 5 litros de solución B y 5 litros de solución C. Algunos ejemplos, para el caso de un tanque de 20 litros de agua, se deben agregar 0.1 litros de cada solución A, B y C.